¿Qué tal, Salomé? Otra vez estamos aquí. Hombre, Gustavo, me alegra mucho verte hoy. A mí también. Oye, que apenas cuando venía hacia acá, venía pensando en un par de cosas y creo que sería interesante que habláramos sobre la culpa. Digo, alguna vez creo que todos hemos tenido eso, ¿no? Hombre, yo creo que incluso desde pequeñitos. O sea, que es un buen tema para tratar ahora mismo. Además, tenemos unos compañeros nuevos que vienen a acompañarnos hoy y creo que tienen muchas cositas interesantes que contarnos. Aquí a mi izquierda tengo a Luis. Hola, buenas. Sin miedo al éxito. Por supuesto. Y nuestro querido amigo Isaac. Encantadísimo estar aquí, por fin. Madre mía. Llevo queriendo venir aquí. Vamos, un mes por lo menos. Oye, pues mira. O sea, que, aleluya. Los sueños se cumplen, ¿ves? En esta silla, qué puta mierda. Bueno, la calidad. Bueno. Genial, genial, genial. Bueno, chicos, pues como veis, hoy tenemos, no sé, bastantes cositas que compartir. Justo, bueno, te decía que cuando venía hacia acá, tuve ahí como un sentimiento de culpa. Y déjame, te platico. Porque venía en el bus, a ver, atareado del trabajo, con este calor insoportable, pues yo venía pensando en mis cosas. Y en eso vi a una señora que se iba como a bajar del bus. Solamente que el bus no hizo el protocolo que regularmente hacen. Ves que cuando llegan a una parada, pues como que se inclinan y todo para que puedan bajar mejor. La señora, yo creo que tuvo que haberle dicho al chofer que lo inclinara, porque se veía que tenía como una movilidad un poco reducida. El chofer no lo hizo y cuando estaba bajando la señora, pum, se cayó. Sí, no, entonces, ahí, a ver, lo primero es ir a ayudarla. Entonces ya le ayudamos a levantarlo un chico y yo y todo. Pero cuando volví a subirme al bus, sentí aquí una presión en el pecho como de culpa y dije, ¿pero por qué? O sea, a ver, yo iba sentado hasta atrás. No es como que le gritara al chofer, ¡hey! ¡Disculpe! ¡Hey! ¿Puedo inclinar el bus? ¿Sí? ¿Tantito? ¡Gracia! No, al final ninguno de los pasajeros ahí tenía la culpa. Sí, no. O sea, pero seguro que todos se sintieron mal en ese momento. Sí, ¿y por qué? Bueno, a ver, yo creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, a nadie le gusta ver que a una señora se cae, a lo mejor una señora mayor se cae, entonces te sientes mal en el fondo. Creo que es porque la culpa a veces viene de dos cosas, o por algo que has hecho o por omisión. En este caso es a lo mejor la omisión. Tú crees que podrías haber hecho algo, podrías haber avisado, aunque no tuvieras que haberlo hecho, pero la culpa viene por un juicio moral que tú te haces y una de dos. O es algo que tú has hecho mal, en lo que te has equivocado, o es algo que directamente no has hecho. En este caso a lo mejor es algo que tú crees que podrías haber hecho y no has hecho. Y ahí ya... Lo sientes. Esa es la culpa. A ver, sí es verdad que la culpa también es como una alarma interna que tenemos nosotros todos como seres humanos para regular el comportamiento, ¿no? Siempre está todo basado en comportarnos según lo que la sociedad, en el ámbito social y en el ámbito familiar nos enseñan, ¿no? Entonces todo eso está influenciado al final por nuestro comportamiento. Muchas veces desde niños, los niños también tienen ese comportamiento de echarle la culpa a todo el mundo. Siempre ven como algo que, no sé, ocurre algo y la culpa la tiene mi hermano. Le pegué a tal, pero no, la culpa fue de él porque estaba delante de mí y cosas así, ¿no? Voy a acercarme haciendo esto y si te pego, es tu culpa. Estabas delante. Sí, es muy típico. Y también, perdón, creo que al final la culpa también es tu muy legada responsabilidad. Es tu responsabilidad que tenemos los seres humanos. Y quizás, pues, sí, o sea, cuando eres pequeño como que no pesas tanto en esas cosas y tiendes mucho a decir, no, es que me lo hizo tal, ¿sabes? Claro. Y ya cuando ya creces es como que dices, joder, lo mismo, bueno, perdón, que estoy aquí. Bueno, no pasa nada. Lo mismo, debería haber hecho tal cosa. Es como, digamos que para mí es más tema de madurar. Justo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Que normalmente muchas veces es como que buscamos culpables simplemente por no asumir las consecuencias de nuestros actos. No somos capaces de ver nuestros errores y entonces rápido corremos a, ah, no, pues empezó fulanito o es que esto lo hice porque él hizo esto mal, entonces yo vine después y dice esto también mal o él como no hizo esto, pues yo no hice aquello. O sea, y es como una falta de, justo lo que has dicho, de madurez, de falta de simplemente mirar hacia uno mismo lo que he hecho yo mal y en vez de hacer eso mirar lo que ha hecho otro mal. Bueno, si es verdad que como niños todos hemos pasado por ese proceso de culpar a otros, sentirnos culpables o incluso, no sé, ocurre algo en el entorno, estoy con mis compañeros, ocurre algo y hay niños que incluso dicen como cuando están en clase a lo mejor, que ya dicen, ah, sí, como siempre tengo yo la culpa siempre se sienten culpables de algo que a lo mejor ni siquiera han hecho. O sea, la culpa siempre está presente en nosotros, pero creo que también es importante que al paso que vamos creciendo al paso de los años, eso lo podamos ir corrigiendo de alguna forma, porque creo que la culpa, si estamos mucho tiempo viviendo con ella por algo que haya podido pasar, puede tener efectos muy negativos, ¿no creéis? Sí, sí, no, bastante. De hecho, pienso que lo que más te puede afectar sería en lo de la autoestima, en la confianza en hacer las cosas, porque al final tendrías ese miedo constante de si lo hago va a salir mal y entonces yo tendré la culpa, me van a regañar a mí, el problema voy a hacer yo o si sale mal, pierdes un cliente, lo que sea, va a ser mi culpa. Claro. Entonces, eso te limita bastante, al final nosotros ponemos nuestros límites, pero eso es lo que hace que te limites y ya no hagas las cosas, y luego sientes culpa por no hacer las cosas. Justo, es la pescadilla. Entonces, es un círculo. Es horrible, eso me pasa demasiado. Es que yo creo que todos pasamos por momentos así, ¿no? En los que muchas veces la culpa misma nos estanca, no nos deja como progresar en algo que queremos hacer, y eso es un problema. A nivel social, que creo que vivimos muchas personas, y que creo que deberíamos, pues no sé, poder sentirnos como, sentir que tenemos a alguien a quien poder hablarle de esto, porque muchas veces es más grande el problema en nuestra mente de lo que realmente es. Sí. Sino que nosotros aquí, pues, le damos demasiada importancia, y luego eso es lo que nos estanca, y nos hace perder a lo mejor oportunidades de cambio. Sí, total. Que como seres humanos necesitamos. Pues, de hecho, a ver, me gustaría escuchar alguna de sus historias donde hayan sentido culpa, porque eso sería bastante… ¿Agradable de escuchar? ¿Agradable? ¿Agradable? Sí, sí, porque, imagínense, su sentimiento de culpa de una persona que jamás lo contó, porque al final, el contar la culpa, dices, no, es que si le digo a alguien del por qué me siento culpable, tal vez me vayan a juzgar, me vayan a decir algo que no deben, y me vayan a lastimar más. Pero, en cambio, si nosotros ahorita llegamos a contar alguna historia que pueda encajar, tal vez no al 100%, pero sí en su mayoría con alguno de los que nos ven, creo que, como tú dices, tal vez no lo está hablando, pero el hecho de que nosotros lo contáramos puede llegar a minimizar el de bueno. Creo que no soy el único que ha hecho algo similar, o que no ha pasado por eso. Ya no debería sentir tanta culpa por haber hecho esto o no haber hecho esto. Claro. Yo pienso que todos cometemos errores. Yo lo primero, en mi caso, es que cometo errores a diario, todos los días, y no por ello, pienso yo, debería sentirme menos válido o peor persona, si al final esos errores se pueden remediar, o si igualmente aprendo de ellos, porque al final, lo que hablábamos, lo más importante es aprender de ellos y no volver a cometerlos. La culpa al final te sirve si vas a remediar o si vas a aprender de los errores que cometes, si vas a estar culpable toda tu vida por algo que no puedes cambiar, pues para qué, ¿no? Sí. Yo creo que la culpa, como tú lo dices, es como una pequeña herramienta que nos ayuda, hasta un punto, a poder evaluar lo que hemos hecho mal, y cuando encontramos algo en lo que nos hemos equivocado o algo que no nos gusta, nos sentimos culpables. Y claro, lo que también decías tú, que hay que sentirnos culpables hasta un punto, porque a partir, si tú te sigues culpabilizando, pues vas a entrar ya a lo mejor en provocarte incluso algún tipo de trastorno psicológico, puedes entrar en depresión, en ansiedad, puedes disminuir la confianza en ti mismo, tu autoestima. Entonces, es importante, la culpa es como herramienta para mejorar, es una herramienta muy importante para darte cuenta de los errores, pero también hay que saber utilizarla, porque a partir de un punto te puedes hacer daño a ti mismo y sería contraproducente, no te dejaría evolucionar justo. Entonces, creo que en ese aspecto la culpa es buena hasta un punto que nos puede ayudar a avanzar y a cometer errores, nos sentimos mal, y aprendemos a cómo no volverlo a hacer, cómo no volverme a equivocar, cómo mejorar esto, porque soy a lo mejor una persona demasiado enfadada, a lo mejor, o soy una persona muy despistada, cualquier cosa. Sí, te sientes culpable. Sí, al final creo que todos alguna vez hemos vivido alguna experiencia de, a lo mejor te sientes culpable por no haber, no sé, seguido la carrera que tus padres querían que siguieras, o por haber dejado, haber cambiado de país cuando a lo mejor necesitabas, tu hijo estaba mejor en otro lado, no sé, hay como muchas situaciones tan distintas que puedes vivir y que te pueden hacer sentir culpable toda la vida, pero creo que aquí es muy importante que aprendamos a perdonar también. O sea, como para poder remediar la culpa es necesario primero perdonarnos nosotros mismos. Y porque eso es algo muy humano, o sea, la culpa es algo humano. Y debemos aprender a, Jolín, vale, hemos hecho esto, pero hay veces que tenemos que contárselo a alguien para sentirnos mejor y poder perdonarnos y no sentirnos como juzgarnos a nosotros mismos los primeros. Sí, justo. Bueno, sobre ello, me hiciste recordar una película que se llama Tres Idiotas. Es una película muy bonita, me parece que no está hecha en la India, si no me equivoco, y básicamente te habla sobre varias cosas, en este caso sobre la educación, pero tocan un tema de la culpa donde la persona, en este caso estaba estudiando una ingeniería, pero no era lo que le apasionaba, a él lo que le apasionaba era la fotografía. Entonces, en sus ratos libres intentaba tomar fotos y todo, pero bajó su promedio de 9.8 a 9.1 y sus padres le dieron santo y seña hasta de lo que se iba a morir. Él, por mucho tiempo, no se sentía a gusto con ello, sentía culpa por no poder realizar su sueño, pero también sentía culpa por seguir en esa carrera, porque sabía que si la dejaba, sus padres se iban a decepcionar de él, e incluso él conocía a un fotógrafo famoso y le había escrito una carta que jamás envió, de no ser por el protagonista, que pues ya le envía la carta sin que él se dé cuenta, él se perdona a sí mismo diciendo algo que se me quedó grabado, de si elijo mal mi carrera, quiero que sea mi culpa que yo me esté maldiciendo a mí mismo, porque si estudio la ingeniería y no me gusta y me desvivo por ella, los voy a maldecir a ustedes y ustedes son lo que más quiero, entonces no quiero hacer eso. Así que decidió dejar la ingeniería y se fue a fotografía, iba a ganar menos, estaba consciente de todas las desventajas, no iba a ganar bien, el trabajo pues no siempre iba a ser pagado y tenía que estar en constantes viajes que muchas veces corría por su bolsa. Pero es justamente lo que mencionaban, o sea, es aceptar, ok, va, mi culpa hasta este momento, pero voy a hacer algo al respecto. Claro. ¿A quién quieres culpar? Si quieres deslindarte de toda responsabilidad, ah, no, tiene la culpa Juanito, Juanita, Chanito, Chanita. No soluciona nada. Exacto. Era su decisión. Exacto, por eso me gustaría escucharlos, venga, todos tenemos una historia de culpa, así bien bonita. Yo demasiado, como dije antes. Y respecto a lo que hablabas antes de la película, al final lo que hablábamos de que se trata más que nada de madurar y tomar responsabilidades cuando, pues al final, no quieres culpar a los demás, obviamente. ¿Tienes alguna historia similar? Venga, venga, venga. Es que es un recortado, yo me conocí. No te preocupes, mira, estás aquí en confianza. Bueno. Platícanos, platícanos. No es un tirón. No te preocupes, nadie más te ve, estamos aquí solos. Ellos están cerrando los ojos, ¿verdad? Sí, cierren los ojos. Es que no lo ves, pero aquí hay gente. Es cierto, no le crean, nos quieren separar. Gente que no quiere salir. Bueno, es que este tipo de historias es justamente lo que les digo que nos hacen reflexionar acerca de, ¿saben qué? Sí, sí, sí vas a sentir culpa en algún momento, es irremediable. Sí va a pasar, pero ¿qué haces con ello? ¿Te responsabilizas de tus actos? No puedes hacer otra cosa. Básicamente. Yo, por ejemplo, en historias, yo algo con lo que me siento así que me pesa día a día es hablar más con mi familia de mi país, sobre todo con mi abuela, que además es mayor y es tarde o temprano, ¿no? Tiene que pasar lo que tiene que pasar y me cuesta mucho. Para mí es, o sea, me gusta mucho, pero para mí es como un gasto de energía muy grande tener que hablar con ella a través del móvil, a través del WhatsApp o por llamada. Requiere tiempo y aunque me encanta hablar con ella, el hacerlo me cuesta mucho. O sea, es una cosa que me cuesta muchísimo y me tengo que obligar a hacerlo, mucho. Pero luego, cuando no lo hago, me siento mal. Me siento culpable porque digo, joder, en algún momento dado, echaré, volveré en el tiempo atrás, o me gustaría volver atrás en el tiempo y decir, me gustaría estar en este momento en el que estoy ahora y hacer lo que no estoy haciendo ahora. Sí. Pero al final, pues, me toca, lo intento hacer y me intento forzar, pero no lo hago todo lo que me gustaría. Sí, también. O sea, al final la culpa muchas veces viene de más bien las cosas que no hacemos, como hablábamos antes, de las cosas que hacemos. Y al final, pues, es mejor intentar las cosas. Al final y al cabo, como que me gustaría sacar esta enseñanza de que al final, si lo haces, te puede salir mal o bien, pero si lo haces, no te sirve de nada. Pero ahí sí es algo muy importante y que tenemos que mencionar. Porque, ajá, estamos hablando ahorita de la culpa como persona y ante situaciones que nos ocurren, pero también está la culpa, pues, que es como ajena, que te hacen sentir como tipo manipulación, que eso se ve muchísimo en las relaciones tóxicas. Que te provocan este sentimiento de culpa para que no los dejes, para que sigas con ellos. Incluso, sí, justo, como algo que hacen las personas externas, te hacen sentir culpables de cosas que a lo mejor no son tan malas. O sea, incluso el caso que tú has dicho de unos padres que quieren que tú estudies una carrera, por ejemplo, no es porque quieran hacerte daño ni quieren manipularte. Ellos, en su sentido de padres y tal, están diciendo lo que creen que es mejor para ti, pero muchas veces se les olvida escucharte y pensar un poco en lo que tú quieres. Y, claro, a ti te hacen sentir una carga y una responsabilidad emocional y a todos los aspectos muy grandes que si no cumples con ella, luego te genera una culpa. Y como que tú estás fallando por algo cuando, en realidad, no debería de ser así. Sí. Y aparte de también, claro, o sea, esos son como que vienen de gente, son culpas que vienen de factores externos que pueden ser para manipular o a lo mejor sin querer, porque en el caso de los padres, como te digo, pues no te quieren manipular, pero viene de alguien externo. Sí, no, justo. Por ejemplo, en Latinoamérica se utiliza mucho los que piden dinero, que vayan súper mal arreglados, con una carita así, toda triste, por favor. Luego hasta cuando te quieren vender. Tengo nueve hijos. Incluso, no sé, creo que aquí sí lo he llegado a ver, los que venden rosas. También pasa. Y Romero. Que Dios los bendiga en su santa gloria, pero es que... Ya, y a veces que sí. Sí, no, o sea, te ven con una chica. La mayoría. Y se acerca. ¿Una rosa? No, gracias. Que la chica no se la merece. Te hacen quedar de poco desayuno. Si le digo que no, me voy a meter en problemas con ella. Si le digo que sí, me voy a meter en problemas con mis finanzas. Porque no te la venden a un eurito. No, no. Además. Y luego tiene un amigo y te dice, ahí hay un bobo. Sí, sí. Y luego llega el otro de las pulseras, los collares de corazón, los que son juntitos. Y dices, no. Eso es al final de dar y luego pedir que pagues por ello. Me parece como bastante lamentable. Ahí te generan ese sentimiento de culpa porque, imagínate. En un compromiso. Claro, al final es un poco manipulación. Sí, no. No lo compras y ya después ahí tu novia pareja, lo que traigas de lonche, te va a decir de... ¿Y entonces no me merezco esas rosas? Te recomiendo que salgas de ahí, amigo. Eso no es muy sano. Sí. O sea, que te diga eso. Pues sí, es uno de los pocos ejemplos de culpa que podemos sentir. No sé, se me ocurre que también puede ser otros escenarios como cuando nosotros culpamos a alguien de algo que nos ha pasado a nosotros también. Puede ser algo bastante peculiar también. A mí una vez me pasó que yo cuando era pequeña me gustaba mucho entrenar un deporte. Yo hacía gimnasia rítmica y era como mi sueño entrenar eso. Y estuve mucho tiempo entrenando, pero llegué a los... llegué a bachillerato y por los estudios pues tenía que elegir o seguir estudiando o entrenar porque me costaba compaginarlo. Y creo que en ese momento lo dejé y eché un poco la culpa a mis padres y me arrepentí muchísimo de haberlo hecho. Y es como que se ha quedado ese sentimiento de culpa ahí de no debí haberlo dejado y te queda como ese sentimiento. Y creo que a muchas personas les puede pasar algo así también. O sea, esto es mínimo, pero les puede pasar algo más grave. Y hay que tener cuidado con eso. O sea, ahí es importante, pues no sé, hablarlo con ellos o intentar solucionarlo de algún modo. Que eso no quede ahí porque a lo mejor ellos no son ni conscientes de eso que tú estás sintiendo. Sí, no. Tiene mucho sentido. ¿Saben de qué otra cosa siento culpa? A ver. De que ya se tiene que ir acabando el programa. ¡Ay, yeah! Tenemos que irlo. Hay que haber una segunda parte, entonces. Sí, es una parte. Rebound. El origen de la culpa. Me parece perfecto, sí. Pero es que ahí es el sentimiento que dices, uy, ¿por qué? ¿Por qué el tiempo es tan corto y tan limitado? Si se acaba esto, ¿dele sale la culpa a Gus? Sí, yo también. No, yo. Y yo. Sí, como debe ser. Le voy a echar la culpa al que maneje eso. Y a ellos. ¿Al que habló? ¿Puedo hablar? Nadie. Pues nada, chicos, ha sido un placer hablar con vosotros. Igualmente. Espero veros por aquí de nuevo. Igualmente. Y seguir compartiendo historias con todos juntos. Y a vosotros también nos esperamos. Pasaros por nuestras redes sociales en Instagram, voces barra baja on. Y en nuestro canal de YouTube estaréis viendo todos los demás programas. Nos vemos prontito. ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!